La Biblia Venga lenghe lenghe menos nazar. ¿Cómo verás? Está bien lenghe lenghe lenghe. Vale, dale, entonces tú. Dime, ¿cómo lo quieres? Venga lenghe lenghe lenghe. Venga lenghe lenghe o penga lenghe lenghe? No, pegue, tío. Venga, dale. Venga, o penga. ¿Penghe o penga? ¿Penghe o penga? ¿Penghe o penga? Penga, penga. Penga lenghe lenghe lenghe. ¿Penghe lenghe lenghe? Venga, venga, venga. Una, dos, tres, acción. No lo habéis sentido, tío, no lo habéis sentido, no lo habéis visto por nada. Es que yo no sé pronunciar, puede hacer ta ta ta, y ya está. No te sabéis, qué buen dios, la que os he dicho antes de My Gidation es súper fácil, tú no sabes la en inglés, soy cantada para descantar, seguro. Sí, tienes trillers tú, o sea... Mira, yo tengo la base, y todos vosotros hacéis el ritmo súper fácil. No, 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 no... Bueno, es más seguro. ¡Vamos! Es que... Venga, voy, ¿crees que nos hagan el p-tch-p-tch Es que... Dale tú, hazme una basa en nosotros ya lo haces tú Tú lo tienes que creer Pero tienes que creer ¿Cómo lo ha? Es que rizen los a hacer... La base sabes hacer p-tch-p-tch-p-tch-p-tch-p-tch-p-tch-p-tch-p-tch-p-tch-tch-p-tch-tch-tch-tch-tch Estás un poco de jodido mantenerlo, eh No me caso. Si están con el rato contigo. ¿Te has jodido? Me está cantando porque ya hacíamos esa la mente, pero es jodido. Dale, dale a decir el cantado. Dale a decir el cantado un poco. ¿Qué dices? Sí, canta. Esa es Billy King. Ah, eso es Billy King. Billy King. Me encantará. Estás mal, eh. ¿Cómo era la de la otra? A ver, os voy a para oír YouTube, eh. Decítenles... Pero esa sí que es chunga, tío. Ya, así es todo. Esto está guapo. Yo tengo un beatbox y me cajas. Tú te la sabes esa, ¿no? Es que es como una puta... Es una caja de música este tío. ¿Cómo es eso? A ver, yo solo sé hacerlo, ¿sabes? La de la madre. Encuentro. Gracias. 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 Pero no puedo cantar el beatbox, ¿sabes? Pues el beatbox, dale, sin miedo Sin miedo Aunque sean castañolas Yo... ¿Qué mensaje? ¿Qué más hecha antes? Porque todavía ha sido una estante ¿Qué más hecha antes? No sé A ver, dale ¿Eso es? ¿Qué más hecha antes? Gracias Gracias Gracias.